Bienvenidos a 10 cosas de uso diario que no sabias realmente para que sirven Desde este hueco que hay en mitad de la mano hasta los agujeros de esos airpods Antes de comenzar con este video mi hermano menor panda te reto que tu le des un me gusta a este video y lo hagas sin respirar y te suscribas al canal Si ya estas suscrito unicamente lo que tienes que hacer es activar la campanita y darle a todas las notificaciones Y automaticamente seras un verdadero panda El hashtag de este video sera cosas por familia panda para recibir triple corazón Sin nada mas que decir que comienza el show El terror en la puerta de tu casa Mucha gente todos los dias nos preguntamos cuando estamos en nuestros computadores Por que las teclas F y J del teclado tienen una extraña protuberancia debajo de las letras Si eres observador has notado que las letras F y J del teclado de tu computadora Tienen unas extrañas protuberancias La razón por la que estas estan ahi es para que descanses tus dedos La gente que sabe acerca de eso y esta especializada en computacion o hasta en sistemas Ya tiene muy bien sabido como escribir mejor usando estas teclitas Y pasamos para que es el cilindro de los cargadores Para que tenemos como una especie de plano geométrico en medio de un cable Estos cilindros son núcleos de ferrita o estrangulaciones Y sirven para suprimir las altas frecuencias de interferencias electromagnéticas No es simplemente por un hecho estético Te sirve para poder cargar mejor tus dispositivos Y que no terminen haciendo un corto y ponga en peligro el dispositivo o hasta tu vida Para que son los agujeros de los candados Todos alguna vez en nuestras vidas hemos cargado un candado Ya sea para bloquear puertas, almacenes, entre otras cosas Los candados son una de las herramientas de uso diario que todos tenemos en nuestras casas El pequeño agujero que esta al lado del candado esta allí por varias razones La primera es que permite vaciar el agua de la cerradura si se esta usando el aire libre Por lo que no se va a oxidar bajo la lluvia o no se va a congelar y romper en el invierno El orificio tambien se puede utilizar para invertir aceite en la cerradura y asi siga funcionando de maravilla O sea, cuando tengas que meter las llaves para desbloquearlo y ha estado cerrado por mucho tiempo Metas aceite y que no se termine quedando atascado Esa protuberancia si no estuviera allí Dime que seria de nosotros los que cerramos las puertas con estas cositas en el aire libre Bastante inteligente la gente que hace esto Porque hay un agujero en el extremo y un flexometro con un clavo De manera que este no se mueva ni regrese Para que hay una flecha junto al indicador de gasolina Simple Esto indica de que lado se encuentra la tapa del tanque de gasolina Porque hay un agujero en el mango de las ollas y sartenes Están ahí por una sencilla razón Para que tu pongas tu pala ahí Justo de esa manera que estas viendo en pantalla A que no sabías de esto O sea, cuando dejes la pala después de revolver No la termines ensuciando y tengas que lavar una nueva Ya sabes, acá aprendes cosas nuevas con el hermano panda Porque hay unos zig zag en los pasadores Es muy común usar los pasadores de manera errónea Pues regularmente la chica se lo ponen con el lado plano dentro del cabello Y debería ser al revés Puesto que el zig zag facilita que el cabello se quede fijo ¿Por qué los agujeros de los converse están de esta manera? ¿Y no tienen una manera de ponerle cordones? Yo sé mi hermano menor panda que todas las personas que alguna vez hayan tenido converse Han intentado poner unas agujetas por esos huecos Ya que parecen totalmente inútiles Pero contrario a lo que tú creías Esto no es para ventilar el pie Si no estaría en todos los tenis En realidad estos tenis principalmente Fueron diseñados como zapatillas de baloncesto Y los agujeros eran para darle un ajuste extra apretado a las agujetas Y que los jugadores pudieran correr mejor Ya que tenían el pie mejor apretado El sujado de las navajas de Cutir Estas líneas diagonales sirven para que cuando se les acabe el filo a tu navaja Simplemente hagas presión Son esas líneas para cortar la navaja y tener filo nuevamente ¿Por qué hay un agujero en las reglas? Fácil mi hermano menor panda Sirve para colgarlas en algún sitio ¿Por qué hay un hoyito junto a la cámara del iPhone? ¿Será que a ti te espían? Esto sí que te va a impresionar Se trata de un micrófono adicional Que se activa cuando la cámara está tomando un video Pero si el micrófono se activa automáticamente ¿Será que se puede activar en cualquier momento del día sin que lo hagas tú manualmente? Ya que no hay una manera en la que puedas activar este micrófono Aparte que no sea con la cámara Puede que te estén vigilando los de iPhone y no lo sabías ¿Por qué hay agujeros en las ventanas de los aviones? ¿Y por qué no se pueden abrir las ventanas de los aviones? A ver te voy a responder la primera pregunta Hay agujeros en las ventanas de los aviones Porque este pequeño agujero Compensa la presión del aire Cuando el avión se está elevando a la altitud de crucero Y la otra razón es para evitar que las ventanas se empañen Ahí tenemos la primera razón Para que no revienten las ventanas Y la segunda razón De por qué nunca vas a poder abrir las ventanas de un avión cuando esté arriba Es porque simplemente ¿Tú qué crees mi hermano menor panda? Primero que todo Para que no salgas volando por la ventana Segundo que todo Porque simplemente si la llegas a reventar Van a salir volando las cosas de todos los pasajeros Tercero Cualquiera que se quede dormido puede caer Aún así no haya tanto viento Así que sí Nunca llegues a reventar la ventana de un avión O puedes poner en peligro la vida de todos los pasajeros ¿Por qué hay mellas en las botellas de vino? Eso ya lo expliqué varias veces Sirven para equilibrar la presión dentro de la botella La honra de poner el corcho Y evitar así que se derramen por todos los lados ¿Por qué hay una tapa del bolígrafo? Seguramente pensaste todo ese tiempo Que el agujero de la tapa del bolígrafo Estaba ahí para que este no se seque Pues has venido engañado La verdadera razón por la que están ahí Es porque su diseño está pensado Para que ningún niño pueda asfixiarse Si llega a masticar esta tapa Como es de costumbre entre muchos infantes Y por error se la terminen tragando El agujero mantiene sus vías respiratorias Tengan una posibilidad de seguir funcionando Ya que evita que se cierren por completo Con estos agujeros ¿Por qué hay un agujero en medio del lavamanos? Seguramente entraste por eso mi hermano menor panda Y hoy te vamos a contar realmente para qué lo pusieron Estos agujeros tienen varias funciones Entre ellas evitar el desbordamiento de líquidos Con el tapón del drenaje Y resulta en una ruta de escape para el aire del drenaje Y sirven para enganchar una jabonera Y dejar al alcance de los niños Ya que por muchos años Se han presentado accidentes en casas Donde los niños por alcanzar el jabón O para intentar lavarse las manos Tumban el lavamanos Caen encima de ellos Y lamentablemente los infantes pierden la vida En todo caso es la entrada a un conducto Que comunica directamente con el desagüe del propio lavabo Y también porque hay un agujero en los airpods Estas ranuras permiten que el aire entre y salga de forma natural de los airpods Evitando que se cree presión dentro de ellos Y logrando una calidad de sonido grandiosa Además nos da mejores sonidos acústicos Y bajos más pronunciados En realidad el oxígeno tiene que ver con muchas cosas dentro de nuestro planeta Y ayuda a la función de esto Y probablemente cuando no funcione uno de tus airpods Es que uno de sus agujeros esté taponado por agua o algún escombro Simplemente va a dejarte sin escucha alguna Y también porque hay bolsillos pequeños dentro del pantalón Estos se utilizaron durante siglos como relojes de bolsillo Estos que vienen con una cadena Pues este pequeño bolsillo fue creado para guardar ese reloj Aunque ya no se usen regularmente El bolsillo se quedó para literalmente cargar monedas O simplemente para que meta los dedos cuando está sin nada que hacer O sea se convirtió totalmente inútil Simplemente estética Y bueno mi hermano menor panda Ya que sabes para que sirven estos objetos de uso diario Pásale este video a 3 amigos tuyos Y que te digan si ya sabían para que servía al menos una de estas cosas Si no ha sido así pues regálame un se gusta y suscríbete al canal Yo soy otro hermano menor Darkstops Y nos vemos en la próxima ocasión Te amo Un beso y adiós El terror en la puerta de tu casa